¿Cuál fue el delito de Silva? La justicia comprobó que Alfredo Silva, como director de ACE, participó en la conformación de la Asociación Civil Buena Estrella, empresa de limpieza conformada por ex trabajadores de la Ex-Clanider, acompañando, asesorando y respaldando en diversas gestiones, logrando vincularla contractualmente en diversas instituciones hospitalarias como el Instituto Nacional del Cáncer, el Hospital de Pando y el Hospital de Rivera, entre otras cosas, aportando la información de interés para que Buena Estrella concursara o licitara con buenos precios, indicándole qué precios cotizar, realizando ofertas que resultaban inmejorables y así ser contratada, en ocasiones incluso mediante contratación directa, en desmedro de otros competidores y del interés del propio Estado. Dicha conducta, dice el juez, constituye una intromisión indebida, dada su condición de funcionario público que, actuando con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesaba e intervenía de un modo u otro, con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero, en cualquier acto o contrato que deba intervenir por razón de su cargo, favoreciendo la contratación de la empresa Buena Estrella. El juez expresa en el auto de procesamiento que resulta indiferente el móvil por el que actuaba Silva de ese modo, para encuadrar la conducta de Alfredo Silva en el delito de conjunción del interés personal y del público. La que fue tesorera de Buena Estrella declaró que cuando surgía algún problema, como de licitación en algún hospital, Alfredo Silva y Evertexaira asesoraban a esa empresa. Dijo que ellos les indicaban qué hacer, les indicaban el valor hora, y esta declarante citó los casos de los hospitales de Pando Rivera y del Instituto del Cáncer. «Nunca hacíamos nada que no pasara antes por Silva y Texaira. Nuestras reuniones siempre eran con uno u otro», declaró la tesorera de Buena Estrella. Otros jerarcas de esa empresa declararon en igual sentido. El juez actuante también alude al gerente financiero del hospital de Rivera, quien declaró que Silva llamó en ciertas ocasiones para ejercer presión en beneficio de Buena Estrella. Según el magistrado, Silva cometió injerencia, que se castiga porque violentó la garantía de imparcialidad con que debe actuar el funcionario público, en especial por su condición de director de ACE. Conjunción significa reunión, mixtura, confusión, superposición o mezcla entre el interés público al que debe ser en exclusividad el funcionario. El provecho puede ser de cualquier naturaleza. No tiene por qué verificarse. Puede ser para sí mismo o para un tercero que, en este caso, era para la empresa Buena Estrella, asegurando fuentes laborales. Por todo ello, Alfredo Silva ha sido procesado por la comisión de un delito continuado de conjunción del interés personal y público, sin prisión, con la imposición de medidas sustitutivas consistentes en la presentación una vez a la semana en la seccional policial de su domicilio durante 90 días. Gracias. 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 Gracias.